El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En una economía que lleva dos años de recesión y encima está afectada por el COVID-19, encontrar una actividad industrial que esté en crecimiento realmente es una rareza. Pero en ese grupo selecto está la maquinaria agrícola. En los primeros seis meses del año, la facturación de este sector creció un 76% respecto al mismo periodo del año pasado, donde las ventas de unidades, tantos de tractores, de cosechadoras, de sembradoras y de implementos agrícolas, crecieron un 17%, con un pico en las sembradoras de un 35% más que en igual periodo del año pasado. Pero esa foto que muestran estos primeros seis meses del año, se ha consolidado para lo que queda del 2020, donde las empresas están trabajando a full y ya tienen prácticamente asegurada la producción y las ventas para lo que queda del año. Al respecto, para analizar esta coyuntura, entrevistamos al presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba, Fernando Zaragozí, que nos da el panorama de la construcción actual del sector. Estamos teniendo un año de menor a mayor, estamos en un momento de alta actividad, creemos que el año se va a completar en pandemia mediante, esperemos que nos deje, va a terminar de una forma muy satisfactoria y cuando miramos el contexto, mejor aún. Pero claro, partimos siempre de una base, Iván. Nuestros clientes finales son muy dinámicos. El productor agropecuario es un empresario muy dinámico, muy innovador, busca la eficiencia permanente en su actividad y bueno, el equipamiento es fundamental y es su aliado. Entonces, mientras sigamos trabajando enfocados en la mejora de nuestros productos, el productor nos va a seguir eligiendo. Para consolidar este momento, los industriales aseguran que necesitarán al menos tres años más como el actual para recuperar el tiempo perdido. Zaragozí nos identifica precisamente cuáles son esos deberes que hay que hacer para consolidar el actual momento. Hay cuestiones estructurales que podemos hablar desde el lado agronómico, la falta de agua, desde el lado financiero, poder mantener estos créditos que tenemos hoy, tal vez sin tanto quebranto por el lado de las empresas. Las empresas para llegar a estas tasas entre el 20 y el 30 en pesos ponen un porcentaje muy fuerte. Hay situaciones coyunturales, como también recién dijiste, algunos insumos que no se fabrican en Argentina, que son insumos que en dos o tres ítems estamos con algún contratiempo. Y también nunca, nunca perder la cuestión macro. Estas situaciones, si bien son situaciones buenas, que vamos a terminar un año por encima de los dos anteriores, 2018 y 2019, tenemos que destacar que la situación macro no cambió. Es donde va a haber que trabajar para poder ganar en competitividad y poder pensar en el largo plazo e imaginar un mercado, un crecimiento, una evolución y, por consiguiente, preparar a las industrias para ese escenario. En este sentido, es fundamental que, de una vez por todas, trabajemos sobre esas variables que no nos dejan despegar desde hace años. Habrá que ver si el clima acompaña en el desarrollo de la actual campaña agrícola para que los industriales puedan tener en el 2021 un año tan productivo como lo va a ser el 2020. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos.